Llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acerca poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le digo a donde los demás, tú sabes que no les llegan Río de botellas de champán, de los que pa' blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viajes de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salirá las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con las notas rápido no quiero las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo